Nos quieren parar, ellos quieren igualar, pero ellos nunca podrán hacer como este rap Nos quieren frenar, ellos quieren sonar, pero ellos nunca podrán como nosotros rapida Empiezo, traigo la rima de regreso, solo para callar a esos que siguen Yeah, es el ZM, con el Poler One Representando, ya saben, Eva no es LP putos La PX conexión, la 20 y la aviación, porque escuchen, ya saben, dale, sobres Soy, el que vino a poner la muestra, ves como es que se hace un buen hip hop y no me cuesta Esta, les vine a agarrar parejo, si eres de los que me critican pues que pendejo Solo pierden su tiempo que a mi, y me vale madre que digan de mi Sí, mira nomás que bien suena, y a mi no me venga con su envidia de la buena Ven a me dan esos que abren la boca, pura vida loca, yo sé lo que digo Sigo tomando y derribo, todos quédense mis amigos Digo, quién va a poder superarme, desde ese tiempo han querido y no pueden tumbarme Muchos me han criticado y yo ni en el mundo los hago Nomás watchen como en esta pista me los trago Yo sé lo que digo, pues es lo que vivo a diario Locos de barrio, ey, crecido entre las aceras De mi vecindario, te pregúntale a que quiera Si viera, pues aquí la cosa es distinta En la calle se derrama sangre en el papel a tinta En el papel a tinta Locos de barrio somos En corto así lo hacemos Aquí nos encontramos Y para la contra aquí les tenemos Locos de barrio somos En corto así lo hacemos Aquí nos encontramos Y para la contra aquí les tenemos Escuchen lo que tenemos Puro rap del bueno, puro veneno Andamos repartiendo Se juntaron estos locos para hacer el desmadre Chinguen a su madre Esto está que arde Vamos a darle todo para Adela Duele a quien le duela Dejando escuela Repartiendo mierda para el que quiera Yeah, yeah Ustedes me la pelan Vamos perros Siempre pa' delante No somos maleantes Tampoco cantantes Pero si rapeamos Para nuestro barrio Aquí no hay horario Para cotorrear Puro pinche rap Es lo que aquí hay Y suelto la humildad Cada vez que rimo Así la vivo chido Y sigo para el frente No soy delincuente Aunque me diga la gente Pero me vale Ando con mis carnales Puros malandros Vestimos tumbados Con gorras de helado Es que así crecí Y así seguiré En este pinche barrio Locos de barrio Somos En corto Así lo hacemos Aquí nos encontramos Y para la contra Aquí les tenemos Locos de barrio Somos En corto Así lo hacemos Aquí nos encontramos Y para la contra Aquí les tenemos Locos de barrio Somos En corto Así lo hacemos Aquí nos encontramos Y para la contra Aquí les tenemos Locos de barrio Somos En corto Así lo hacemos Aquí nos encontramos Y para la contra Aquí les tenemos Y para la contra Aquí les tenemos Gracias.